realmente, si se hace con valores. Pasa que la gente está tan quemada que cuando dices esto de entrada muchos se lo miran con escepticismo. Ah, tú lo que quieres es lo mismo y tal. La típica pregunta, ¿un banco puede ser ético? Y tal. A mí cuando me preguntan eso digo, bueno, pero tú ya eres ético. Claro, un banco somos personas. Si tú puedes ser ético, yo también lo puedo ser. ¿Por qué dudas de mi ética? Y es un agente de transformación porque nosotros tenemos la suerte que nos llega muchísimo dinero de los clientes y nosotros vemos qué proyectos son buenos para la sociedad. O sea, un banquero tiene que saber detectar qué proyectos seleccionar para financiar y cuáles no. Pero no con criterios, si se voy a ganar mucho o poco. Este no puede ser el criterio. El criterio es qué necesita la sociedad. Entonces, buscar estos proyectos y aprovechar la profesionalidad. Nosotros sabemos qué proyectos son viables, cuáles no lo son. Entonces, detectar proyectos viables y además sanos socialmente. Y estos son los que tenemos que financiar. Y nuestro trabajo es que el dinero que nos llega que fluye hacia ahí. Por lo tanto, la misión de un banco, aunque ahora está mal visto, la gente dice, no, que acaben los bancos. Digo, pero si un banco es un buen invento. Si se hace bien. La gente dice, no, pues que se anulen. Digo, bueno, entonces si necesito dinero me lo dejarás tú. Todavía se quedan así, claro. ¿Por qué anular un banco? No es mala idea un banco. Es decir, una entidad que acumula un cierto dinero y que lo deja para proyectos que tienen sentido. Ahora, la especulación. Esto es nefasto para todos. Es enfermedad y muerte a la larga para todos. No para uno, sino para todos. Y luego habría que replantearse los fondos de solvencia, o sea, la solvencia que tienen los bancos. Si tiene sentido que los bancos presten muchísimo más dinero que están recibiendo. Si no tendría que haber otros límites y controles a la especulación. Pero la idea en sí, como nació la banca, es buena. Es un agente de transformación social. Yo con mi criterio decido si va dinero aquí o aquí. Yo cambio el mundo siempre. Si lo hago con valores, lo cambio en positivo. Si lo hago por codicia, pues tenemos lo que tenemos hoy. Pero sí que es un agente de transformación social. Claro, yo solo soy partidario de los primeros límites individuales. O sea, teníamos que empezar por educar diferente a los niños y a los jóvenes. Es que si no hacemos esto, la enfermedad nunca va a curar. O sea, la codicia se ha infiltrado en la sociedad. La gente dice, es que los bancos son codiciosos. Y bueno, yo he estado 30 años en una casa de ahorros y a mí mis clientes nunca me han preguntado qué iba a hacer con el dinero. Pero me han amenazado que si no pagaba más se iban a otro banco. Por lo tanto, el banco está hecho a imagen y semejanza de la codicia de la gente. O sea, aquí que nadie se las dé inocente porque todos hemos caído en una trampa de querer ganar mucho y rápido y de cualquier manera. Entonces, el primer cambio es social. El dinero no tiene que dar dinero. O sea, el dinero incluso tendríamos que ser capaces de dar mucho más de lo que damos. No hay una mentalidad de donación. Entonces, habría que ser capaces de decir lo que ves que nunca vas a utilizar, darlo, porque lo que das crea muchísima riqueza. Si no eres capaz de dar porque tienes miedo, pues al menos el criterio de, bueno, poner unos criterios de ético. La gente sensibilizada y la gente con valores al utilizar el dinero entra en contradicción. Este es uno de los problemas. O sea, el problema es, como decía alguien, para que el mal triunfe solo hace falta que los buenos no hagan nada. Y en el tema del dinero, la palabra buenos o malos no es la adecuada, pero el tema del dinero es donde veo ya más incoherencias. Yo llevo ahora varios años viajando por toda España, hablando con todo tipo de colectivos y los colectivos que tú crees que deberían estar más sensibilizados, pues porque son militantes en temas sociales, en temas de paz o en temas ecológicos, al usar el dinero no se plantean este cambio. No porque no lo conozcan, sino porque, bueno, pues porque hay una pereza al cambio, una resistencia. Ah, bueno, sí, sí. Hay una entidad, evidentemente, no puedo decir el nombre, es que hace cuatro años que dice, sí, Joan, tengo que cambiar las cuentas y traerlas a tríodos porque, digo, no, ya no me lo digas más, que son cuatro años que me lo vienes diciendo. Ya no lo harás. No, sí, un día tengo que venir, pero no es lo prioritario. Pero no es que cambia el mundo. Yo no. Este es el error. Pero déjate el mundo, deja el gobierno, cambia tú. Si tú has descubierto esto, de que tu entidad no puede estar en el banco que está, cámbialo. Bueno, si un día, este es el problema. O sea, no nos engañemos de pensar, es que es demasiado fácil pensar que la culpa es de los demás. La gente que está en según qué sectores tiene que ser más radical individualmente. La radicalidad, aparte de la palabra, tiene que estar en el gesto. Y ahí encuentro faltar un compromiso por parte de mucha gente y lo tengo que decir porque ha sido mi gran sorpresa al estar entre los dos bancos. Me ha respondido mejor gente que nunca me lo habría imaginado y gente que conozco de toda la vida, teóricamente militantes de todo, están ahí con los bancos. Justo están con aquellos bancos a los que están criticando. Este es el problema. ¿Qué pasa con esta tasa? Bueno, que hay que poner una tasa a la especulación, unos límites, está claro. En estos temas a mí siempre la duda que se me plantea es quién lo pondrá, quién lo controlará, a dónde irá. O sea, estas son... Pero que hay que poner tasas a la especulación. Sea la tasa Tobi, no sea otra. No puede ser que una persona como están haciendo en un mismo día compre y venda un mismo tipo de acción cinco veces. O sea, esto no es economía. Esto no lleva a ninguna parte, ¿no? Y esto se está haciendo. No solo entidades, particulares, miles de particulares en su casa con sus ordenadores están comprando y vendiendo continuamente. No hacen nada. O sea, no saben a veces ni qué es la empresa que están comprando y vendiendo. Compran, venden, compran. Entonces, bueno, en un día has ganado un montón de dinero sin hacer nada. Lo que pasa es que la economía es global y ese dinero es como la sangre de un organismo. Si va mucho a un sitio, una parte del organismo se queda sin sangre. Entonces, esto no es sano para nadie. Entonces, hay que poner unos límites a esta especulación. Puede ser esta tasa. Tobin, no sé yo ahora qué fórmulas serían. Yo sería partidario de controlar algunos límites, sobre todo de productos que no tienen sentido. Pero sobre todo, bueno, vamos a ver qué hacemos con esto. ¿Quién lo controla? Claro, esta es la gran dificultad. ¿Quién va a decidir con ese dinero cómo se redistribuye, cómo generamos? Porque, por ejemplo, no estoy muy de acuerdo, o sea, siempre pensamos que en la ayuda humanitaria. Pero yo soy más partidario que el dinero de ayuda humanitaria sea para generar nueva economía y nuevas empresas en otros sitios. No solo dar dinero, porque si no es, o sea, siempre digo, si dentro de 30 años tenemos ONGs, hemos fracasado. Entonces, mis dudas siempre serían cómo gestionamos esto. O sea, de acuerdo en que se pongan unos controles a la especulación insensata, pero determinar muy claro quién va a controlar esto. Entonces, igual que habría, bueno, hay un tema fundamental previo, no previo, no simultáneo con este, que es el tema de los paraísos fiscales. Entonces, esta es una batalla muy difícil. Mientras existan los paraísos fiscales, allí con el tráfico de armas blanquearán el dinero de la droga y la prostitución. Todo esto se conoce. Esto lo saben todos los gobiernos. Si lo sé yo, que soy un ignorante, lo sabe todo el mundo. Entonces, aparte de las tasas, ¿pero por qué permitimos esta economía? Como dice una economista italiana, Loreta Napoleoni, la economía canalla, ¿no? ¿Por qué permitimos esta economía? Entonces, hay toda una serie de límites que hay que poner. El tema de los paraísos fiscales es uno, radical, y luego este controlo de la especulación. La diferencia entre la dictadura que conocimos y la democracia es que en democracia antes de obedecer nos dejan ir a votar cada cuatro años. Entonces, un poco esta es la sensación. Votamos cada cuatro años, pero las decisiones que se toman tal, todo el mundo las ve ajenas y la realidad es que hoy en España pues más del 50% de la gente ya no vota. Entonces, esto es triste, porque la gente se siente ajena, ¿no? Entonces, aquí hay un problema que es un problema que se ha citado ya tantas veces que no descubro nada, que es una ley de financiación de los partidos políticos. Y entre los partidos políticos dependen de créditos privados, entidades financieras, no sé hasta qué punto tienen libertad para tomar decisiones. Cuando uno tiene créditos de 30, 50, 100, 200 millones de euros, que prácticamente es una deuda perpetua que se va renovando, es decir, tú tienes fuerza para decirle a tu banquero oye, no hagas esto. Entonces, bueno, es difícil de imaginar, ¿no? Entonces, habría que separar radicalmente, o sea, no pueden estar dependiendo de esto porque entonces me cuesta pensar que son libres al decidir, Hay una, no un maridaje, hay una promiscuidad insana, ¿no? Tendrían que ser libres realmente. Entonces, la democracia ya hace tiempo que está en juego. Tengo mis dudas de si esto es la solución, ¿no? Porque siempre me queda, me da miedo que lleguemos a una gran sociedad tipo Mundo Feliz, cuando yo era jovencito había un libro de moda, Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley, ¿no? O 1984, de Orwell, y me da miedo que lleguemos a una época en que ya no tengamos guerras, ni hambre, ni pobreza, pero que el Estado, padre Estado, lo decida todo que ya no pueda decir nada. Tengo pánico hasta perder la libertad. O sea, yo quiero ser ético porque puedo ser ético porque soy libre, no quiero que se me imponga todo. Entonces, que toda la solución siempre sea la nacionalización, como el Estado que lo controle, es como una renuncia que individualmente podemos hacer las cosas bien. Y ahí hay algo que no me gusta. Y luego, la segunda duda es si la gestión de algo, porque sea estatal, va a ser correcta, porque tenemos experiencias de que esto tampoco ha sido. O sea, yo entiendo la idea que hay detrás, es decir, si desde el Estado se ha estado ayudando a las entidades financieras, a las cajas de ahorros, que estaban como estaban, hombre, pues había que poner condiciones a cambio. Pero no sé, tampoco digo, es un tema que tendría que estudiarlo, es que a veces se toman las decisiones muy rápidamente, ¿no? Como que no estoy a favor de esto, pues estoy a favor de lo otro. Estoy en contra de todo el sistema que se ha hecho. es insostenible, pero necesitaría meditar más a fondo las soluciones. Yo no quiero renunciar a la libertad de que personas, una, un grupo de personas, libremente, por ejemplo, en Tríodos, hacemos una iniciativa privada pero con carácter ético. O sea, esto tiene que ser posible, porque si no, la humanidad hemos perdido todo. O sea, si todo tiene que ser público, porque si no, ya no hay ética, ostras, mal, mal. Gracias por ver el video.